Hola a todos, en este vídeo vamos a seguir hablando de complejos CW y ahora vamos a hablar de productos. Concretamente lo que vamos a ilustrar, no vamos a dar una prueba súper súper rigurosa, pero sí vamos a ilustrar que el producto de complejos CW es un complejo CW, al menos cuando el complejo CW, bueno los complejos, los factores o son finitos o tienen una cantidad numerable de células. Si tienen más de una cantidad numerable de células, pues la verdad es que ahí la cosa podría, digamos, el producto sigue siendo un espacio topológico, pero la topología podría diferir de la de complejo CW. Aún así, ese caso pues la verdad es que lo vamos a andar ignorando porque pues no vamos a tener ejemplos prácticamente de ese estilo. Así que, bueno, comencemos. Y bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Si X y Y es un complejo CW con a lo más una cantidad numerable de células, entonces también el producto es un complejo CW. Como les dije, no voy a dar así como absolutamente todos los detalles de esto, simplemente voy a decirles pues quiénes son las células para este producto, ¿verdad? Y entonces la primer, primera observación que quiero dar es que si yo tengo DN y luego hago el producto de DN con DM, entonces esto es homeomorfo a DN más M, ¿verdad? Y en consecuencia pues también tenemos lo mismo para células, o sea, para discos abiertos, ¿verdad? Que NEN cruz EM es isomorfo a EN más M. Y entonces pues las células del producto X cruz Y pues son exactamente el producto o los productos de la forma E, y a ver, vamos a ver, vamos a ver, son de la forma EN alfa cruz EM beta, ¿verdad? Donde este, este de aquí, este el primero, pues es una célula de X, mientras que este es una célula de Y. Entonces ahí está, esto no es difícil verificar que en efecto esto me da una estructura celular, por ejemplo, eso quiere decir que las cero células, las cero células de este producto son de la forma E0 alfa cruz E0 beta, ¿verdad? Porque es la única forma en la que el producto de dos células me da una cero célula, es que las dos sean cero células. Y las 1 células pues son de la forma 1 de 2, o son E0 alfa cruz E1 beta, o son de la forma E1 beta, 1 alfa, perdón, cruz E0 beta. Y son las únicas formas en las que puedo obtener 1 células para el producto. Para dos células la cosa ya se vuelve más, este, pues no sé cómo decirlo, más complicado probablemente, porque entonces para dos células pues hay tres opciones, ¿verdad? O, ¿cuántas opciones hay? Bueno, ahorita vemos. E 2 alfa cruz E0 beta, esto me da una dos célula, y también E alfa 1 cruz E1 beta, eso también me da una dos célula, y E0 alfa cruz E2 beta me da otra vez una dos célula, perdón. Y estas son todas las formas en las que puedo construir dos células, si se dan cuenta, ¿no? O sea, justamente el asunto es cómo jugar con las dimensiones para que sean complementarias, en este caso complementarias quiere decir que sumen dos para que me dé una dos célula, y así es como puedo ir formándome las dos células del producto. Y vamos a ver un ejemplito, nada más para ver cómo funciona un poco más este, concretamente esto, y pensemos en S1 con la estructura celular que solamente tiene dos células, ¿verdad? O sea, esta que ya les he platicado varias veces. Y consideremos, consideremos el dos toro, que lo vamos a denotar así, que es S1 cruz S1. Recordemos que este dos toro, pues, de manera gráfica justamente es como la superficie de una dona, ¿verdad? Y entonces lo que estoy diciendo ahora es que, pues, T, pues, también es un complejo CW, ¿verdad? Porque es el producto de estos dos complejos CWs. Y además, esta estructura celular me va a dar origen a una estructura celular aquí, ¿verdad? Entonces vamos a llamarle E0 a la única 1, 0 célula, y E1 a la única 1 célula. Pero además, tenemos que hacer dos cosas, ¿verdad? Vamos a llamarle, digamos, a este el círculo A y este el círculo B. Entonces vamos a tener, este, pues, esencialmente vamos a tener E0 a S1 a. Y para la otra, el otro círculo, digamos, tenemos dos nuevas células, que esta va a ser E0 b y E1 b. Y entonces, como les había comentado, pues, vamos a ver, ¿quiénes son las cero células del producto? O sea, se hace de T, cero células. ¿Y cuáles son las 1 células y las 2 células? Primero las cero células. Bueno, ya les había dicho, la única forma es E0 a, cruz E0 b. Mientras que para las 1 células, tengo E0 a, cruz E1 b. Y luego tengo este E1 a, cruz E0 b. Y son las únicas dos 1 células que tengo. Mientras que para 2 células, lo que obtengo es lo siguiente. La única forma en la que puedo, como aquí nada más tengo a lo más 1 células, la única forma en la que puedo obtener una 2 célula es simplemente multiplicando las 2 1 células que ya tenía. Y es la única forma en que puedo conseguir una célula de dimensión 2. Entonces tengo una estructura celular para el toro con una 0 célula, con 2 1 células y con una 0 célula. La verdad es que no es difícil ver que justamente esta estructura celular se ve como sigue. Tengo mi 0 célula, luego tengo un, digamos, el bracito del toro. Y la otra 1 célula es este círculo que le da la vuelta. Y luego la 2 célula, pues ya nada más la termino de pegar así como así. Creo que mi dibujo no me quedó tan bonito. Para nada bonito en realidad. Pero también lo que podemos hacer es simplemente lo siguiente. Podemos dibujar el toro justamente como ya sabemos, ¿no? O sea, como el cociente de un cuadrado, identificando lados opuestos. Y entonces, pues tengo aquí una, esta es una 1 célula porque estos dos lados se van a identificar. Y también tengo la otra 1 célula que es esta de aquí porque estos dos lados se van a identificar. Y la única 2 célula es justamente el cuadradito de en medio. En esta estructura celular, después de hacer el cociente, todos los vértices, todas las 0 células se van a identificar. Entonces, esta estructura celular que tengo aquí, en efecto, es la que estoy describiendo aquí, como la del producto. Y bueno, ese es como un ejemplito de cómo funciona la estructura celular de un producto. Y eso es lo que les quería decir por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!